Vale, Asli, ahora sí Sí, Messir Vámonos Me ha costado, eh, chicos Me ha costado, pero bueno Sí que le he encontrado la dificultad, eh, al perrete Sí que se la he encontrado porque se notaba Que estaba duro, chicos Estaba más duro que cualquier otro bicho Y sí, es cierto, fallan muchas balas, pero Se sinceros, le he dado la gran mayoría Estoy un pro disparando Asli, nos fuimos Susge Vale, Asli Ya estamos tranquilos Vamos a darle al buhonero a su misión Diabola Buenas 60, te traigo La carne del perro Buen trabajo Tenemos 13 Cuando salgamos de aquí me invites una comida, eh Bueno, ya lo que haga falta, si quieres Sí, ya Sí Viendo Completar cualquier petición que tengas pendiente antes de seguir por aquí Ha completado Lo he cogido todo 34 y 39 34 35 35 Que no lo he cogido 36, 37 38 y 39 Agárramela que se me pone Con menos mal que he mirado a ver el sagrario este Que me iba a ir sin mirar Que antes lo había cogido Pero claro, como resetea cada vez que muere Lo último que agarraste Lo último que te agarra Que te coge Carly Deja de quejar Y tú también, tío Aquí los boss Ahora Esta puerta está No, 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 no No, 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 no 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 No, no, no Esta parte no, güey La cooperativa con Luis Qué señora Bueno, aquí me darán munición a Marsalva Eso es bueno Sí, sobre eso Oye, es muy guay Fumado el güey La señorita se llama Ashley ¿Y tú eres? Me llamo Luis Encantado Bien Ya tenemos nombres Y ahora ¿Quién eres tú? ¿Y qué haces aquí? Buenas preguntas Pero me temo que Escóndete ya En tal caso Ven Ayúdame Me dropeará munición Como en el original Espero que sí No estoy jodido Sí, sí que me la dropea Miguel Sí, me sirve ¿Hablas de madera? Ah, bueno Hala, tapeamos No quería tapear realmente Porque Bien dicho Vale He cogido Exactamente el suelo Piezas Piezas, ¿no? Qué karma Arriba Pero ya Estoy Apaño estoy abajo, eh Entiendo que se apañan solo Es la IA En plan Controla Me encanta esta arma, tío Lo juro Es que es un gozo Con las 60 Esos petardazos Locos Increíbles ¿Veis? Define ¿Te digo qué? Te estaba esperando Héroe Te estaba esperando Dice Aunque los iba a rematar Yo Bueno Yo he roto Vale Aquí no salen contra Tás plagas, ¿no? Para que no se complique No se lo que he dicho Pero vale Es que igual Si lleva, eh Otra tabla Me sirve Me acaba Fuera Todo el mundo Vale ¿No me voy a dar la ventana? Sí Sí Por un Cuatro Me sirve a la belga No tengo vida Ah, bueno Sí, tengo Eh, idea Tiras al suelo Señora Que está usted Mío ¿Qué es? ¿Capearlo todo? ¿Esa es la intención De esto o qué? No, 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 no Ahora no Por favor No te me mueras Por recargar Vale Vale Uf, qué tenso Dios No, no Luis Luis Me queda un cuchillo Literal Hay que correr Arriba ya Luis ¿Dónde está? ¿Está arriba ya? Están gritando y todo ¿Qué? Qué bien he hecho estar Joder Estaba esperándote yo Solo ser Toma suplex El primero que hacemos ¿Eh, gente? Qué pasada Qué bueno Claro Estamos jodidos Estamos jodidos Recargando Recargando No Plaga No Por favor Claro Estoy jodidísimo Joder Me volaron Me volaron Es un espacio Muy pequeño Tío Ya me está costando Más, eh, chicos Ya me va costando Más esta zona Ya me cuesta Me nota Saltamos la cinemática, ¿no? Ok, pero lo acabamos de ver La intención es Tapear todas las ventanas Así que La que me gustaría Sería Esta Así Me hago fuerte aquí Vale Me va a venir bien Hacer esto, eh Así se complica Vale, espera Voy a coger la munición Y todas las cosas La granada la voy a dejar ahí, eh Para arriba Bien pensado, chicos Bien pensado, de hecho Vale No hemos hecho bien una cosa Ahí no Vamos a ir A piado también Eh, Luis Me supone que tienes que dispararles a ellos Me estás apuntando a mí Anda Anda entre ellos ¿He pillado tablones del suelo? No lo sé No No quiero Siguiente Siguiente ¿No has dicho una data? Marta ¿Qué ha pasado? No puedo desechar Vale, Luis Estamos F*** Completamente No Tienen muchos Yo me quedo sin munición Y sin vida Y sin de todo Estamos jodidos La tengo que usar ¿La usaba o moría? No vaya No Vale Arriba Luis Pero ya ¿Veis? Dime que aquí hay vida Por Dios Por favor No hay Guau que chungo tío Bueno espérate Que limbean y todo Que les gusta climear Vaya Cuidado No 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 En serio No me jodas Que difícil Tío Uff Una horda Contra nosotros Dos A ver Una buena También sería Usar las escaleras Arriba O sea Hacerme fuerte En esa zona El problema Es que no llevo Escopeta Ni nada Que pusee A los bichos ¿Entendéis? Simplemente Tengo una pistola Que no los mata ¿A qué me refiero Con no los mata? No sé si me habéis entendido Puedo pusearlos Hace fuera Pero no No Como con una escopeta ¿Entendéis? A eso me refería Lo que necesito Es una escopeta Para hacer lo que yo quiero Tengo balas de ellas Pero se complica Lo sé Parece que es la buena A ver Siguiente Cuidado a la derecha Ahí no puede partir Luis Lo que pasa es que Tienen que entrar Y me tienen que atropellar También las tablones ¿Sabéis? Si no entran Y no me lo atropellen mal No podemos avanzar Vaya A eso me refiero ¿Veis? Ahí hay tablones Me voy a colocar rápido No, no puedo Me deja ¿Cómo que me concentré? Me estás jodiendo ¿Cuál es la pota? Que ha sido bueno El repante ese Vale Aleluís Con cuidado ¿Por qué no me ha usado El remate, tío? Muy difícil, tío No queda más Aquí más los tenemos Quedaos por el rato, tío Es imposible, loco Bendita sea Bendita sea Esta hierba Oh, papá Espera un momento Aquí cambia la cosa Espera porque cambia la cosa Cuidado Cuidado porque aquí la cosa Ya está empezando a cambiar Rata inmunda Plata Coño Cortenlo, Luis Cortame Gracias ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Vale ¿Hay ventana arriba? ¿Alguien se acuerda? Vale Ventana sellada Mira para arriba Ya Échamela tú a mí Rato de crack Estás salvándote la puta vida José Luis Como nos gusta Es lo que nos encanta Allí en este chat Me estoy imponiendo Pero vamos Como las berracas Pero viene el gordete Entiendas Eso es el que Un problema Un problema Un problema Pues no lo sé Luis Pero estamos jodidos Yo sin vida Y tú Luis 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 Ayuda Luis 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 No, 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 no Ay, you fucking bitch No eres cabrón ¡Gilipollas! Mucho, cabrón Joder Ahí viene ¡Qué sangriento, ¿no? ¿Cómo me gusta? Lo que me ha costado basármelo, chaval ¡Dios! Se nota el hardcore, ¿eh? Ahora se empieza a notar, ¿eh? No, tío ¿Qué? ¿Me está pasando? Asli Es la primera vez que toses sangre así ¿Sabes la causa? La sangre La tos La causa es algo llamado Plaga Vale ¿Viste a esa Gente, eh? Pues tienes dentro lo mismo que ellos Lo que los convirtió en Eso Esto que experimentas Los síntomas Entre comillas No quiero ser una de ellos Tienes Bueno Suerte En esta fase El parásito La plaga Aún se puede Eliminar Con algo De cirugía Solo necesitas Saber cómo Y tener El instrumental Para hacerlo ¿Tú también? Tranquilos Muy bueno, ¿eh? El carácter de este hombre Me gusta Un payasete Y la chaqueta es increíble By the way La chaqueta es Claude Tiene sentido Es guapísima Fin del capítulo, chicos Muy bien Muy, muy, muy chulo Pues vamos a guardar Partida Llevamos No sé ya ni cuántas horas de juego La verdad Pero mucho Muchísimo A ver Bien Ahora cargar a cinemática Entiendo Correcto A ver, a ver esto A ver, a ver A dag ¿Tienes tabaco? No me podía ir sin ver ¿Dónde está el ámbar? Por desgracia No lo tengo conmigo Y deberías agradecerme El trabajo Que he hecho Me atraparon Pero pude esconderlo Justo antes de eso Por eso Es por lo que sigo vivo Uff Uff Madre del amor hermoso Me acabo de empalmar Qué guapa es Muy bien Iré a por él ¿Qué te parece? Nunca te fíes de Ada Wong Nunca Y hay algo más Que necesito conseguir No hay helicóptero ¿Verdad? Obvio Sí, ¿no? Muy peligroso Nos iremos y buscaremos Un lugar seguro Bien 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 Bien, amigos Capítulo 6